No puedo jugar esa tarada No ¿Por qué es una tarada? Por eso Está de todo, güey Está de todo, está de todo Ok, no Lo van y lo van Un deportidito ¡Oh my God! Vamos Vamos a ganar ¡Ah! Está muy bien No pegue, no pegue No pegue Una partidita Por eso ganamos ¡Ah! Vamos a ganar Porque somos ok Somos leones, oh huevones, somos ojes, somos leones, oh huevones, somos leones, oh huevones, somos leones, oh huevones. ¡Cuchina! ¡Viva, mamá! ¡Sí podemos! ¿Qué hacen, amigo? ¿Qué hacen, amigo? ¿Más tonto se bala? Bueno, ¿vale? ¿Qué hacen? ¡Viva lakrita! Una de mis hijos, ¿qué haces? ¡Fuera! y tiramos las torres bien jugado y tiramos la torre ahora tenemos una bolestita también tu ruido o no? no tu ruido tu ruido tu ruido tu ruido hasta ahorita el miembro no te趣ile miől tu ruido no haces lo vale tu ruido pero yo fueron cosas totalmente magol regulatory se le dieron noes magos el problema pero el sistema es ser fue al No me voy a poner a llorar Si me maneja No, no sé si Me cobran la plata